Ay, se me cae este moñito ¡Holi! ¿Cómo están, profesoras hermosas? Hoy ha estado lloviendo todo el día en Miami Acaba de salir un rayito de sol, como de milagro Yo creo que el clima está más o menos como mi humor estos días No he tenido mis mejores días y ustedes lo saben Pero aún así tenemos que continuar con nuestros proyectos y todos nuestros planes Que uno de ellos, y que me tiene muy feliz, es que ya Mala, mi próximo sencillo musical está por salir Y el pre-save está disponible, ya pueden hacerlo Les voy a dejar el link allá abajito en la cajita de descripción Así que pinchenle y córranle y háganlo Porque es una canción que es para ustedes, nació pensando en ustedes Y es una canción que de hecho define mucho cómo me siento en este momento Así que sin duda no hay mejor momento que este Para que ustedes la escuchen Va a estar oficialmente en Spotify este 20 de noviembre Así que anoten la fecha por ahí Porque este 20 de noviembre ya va a poder escuchar Mala Ay, eso me tiene tan emocionada, ustedes no se imaginan Y pues sí, como ven en el título Hoy viene LOS a la casa Pero no porque yo le haya llamado, no porque yo le haya dicho para vernos, para hablar Porque de hecho no me siento en condiciones No siento que sea el momento de hablar con él Más que nada porque necesitamos grabar un video con el team Un video que hemos planeado desde hace muchísimo tiempo para ustedes Más que nada lo hago por ustedes Porque es un video que nos han pedido muchísimo De hecho me tiene súper emocionada porque es un video de Among Us en la vida real Y sé que va a quedar muy cool Llevamos mucho tiempo preparándolo Y no quiero dejar que mis emociones y mis sentimientos en este momento afeiten los planes del team Ay, tengo nervios Tengo nervios por lo que pase hoy en esta casa Pero bueno Todo esto lo hago por ustedes, preciosuras Los amo tantísimo, tanto, tanto, tanto Que ni se imaginan Les hagan mi suerte Estamos Uy, empezó a llover ¿Qué pasó, cachito? Ay, miren lo está ahí Uy, empezó a llover, se está mojando Ay, Dios mío ¿Será que le abro? Ay, no, yo no lo quiero ver No, 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 no No lo quiero ver Además, Leila viene ahorita Viene todo el tema a grabar Mejor que le abran ella No, no, no Vente, cachito, ven Vente, mi amor No me hagas esto, cachito, no Vente, vamos a subir Vente con mamá Vente, mi amor No, no le voy a abrir No, papá se cortó mal No, señor Vente, vamos Vente, princesa ¿Ve? Vamos ¿Saben qué voy a hacer? Le voy a abrir la cerradura Y que pase Ya Ven, cachito, ven Se quedó ahí Cachito, vente Ven Ya puedes pasar Bueno, acá Cachito, papi Dios, papi Vente, vente Vente a nadie Princesa Princesa Digo papá Vente, mi amor Si, yo sé, yo no me quería ir, no me quería ir, te lo juro, princesa. ¿Qué tal? ¿Dónde estamos aquí? ¿De qué vamos a hablar? No tenemos nada que hablar, ya. Amor, claro que sí, me tienes que perdonar, yo sé que me tiré la pata, baby, pero por Dios, tú me has hecho muchas bromas, me tienes fuera de la casa, no quiero estar más fuera de la casa, por favor, vamos a hablar. Se dio un poquito, mi vida, yo te amo. No tenemos nada que hablar. ¡Kedy, claro que sí, ya estoy aquí, vamos a hablar! A mí no me importan los videos, vamos a hablar. Por favor, no lo hagas más incómodo para mí, yo solo accedí porque vamos a grabar con el team y lo sabe. ¡Kedy, por favor! Ya déjame, ¿no? Amor, por favor, por favor. Esto es súper difícil para mí también, ¿sabes? No lo hagas peor, ya. ¡Kedy, por Dios! ¿En serio no vas a hablar conmigo? No, no tenemos nada que hablar. ¡Ay, Dios mío! ¡No, no tenemos nada que hablar! ¡Ay, Dios mío! 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 Gracias por ver el video